muy buenas tardes amigos de coches eléctricos niños punto con buenas tardes maría muy buenas tardes amigos como estáis pues seguro que es mejor que nosotros bueno esperemos que esté mejor que nosotros que estamos bien pero tampoco nos vamos a maría está encantadísima porque va a hacer una nueva presentación recién recién salido hace muy poquito que nos ha llegado esta maravilla de de la roble de tambor nada más y nada menos que ran robert evoke con licencia oficial de la casa de ran robert auténtico ran robert nada auténtico auténtico muchas que vais preguntando con la marca pues aquí os presentamos ran robert con marca mirad el espacio tan amplio que tiene para que el niño pueda ir cómodo fue montado en su coche en su ran robert y una de las novedades como de los que modelo es de los ran robert evoke es una de las novedades es que tiene dos posiciones de llave un poquito que vamos para ya un momentito esto ya dentro de nada con tarjeta enséñanos la llave un momentito antes de nada antes de nada vamos a enseñar mirad de detalles la vuelta dale la vuelta y como no si tengo un ran robert por la llave de ran robert vale sigue explicando que tiene dos posiciones de llave en una vamos a arrancar el coche pero no se van a encender las luces para un mayor ahorro de energía de batería y la siguiente posición ya arrancaría el coche y te arrancaría la luz y encendería las luces también a ver qué luces lleva esto luces tipo led muy bien para un mayor ahorro de energía otra de las ventajas que cuenta que muchas veces nos la preguntáis oye, ¿y algún coche con bluetooth? aquí lo tenemos el ran robert evoke ahí está lo veis para que os sea más cómodo se puede conectar al móvil con el USB o tarjeta o lo que queráis efectivamente incluso con el cable ya también podemos conectar el móvil una de las cosas muy muy importantes vaya, pues estoy en el parque y se me ha quedado sin batería o el peque ya no quiere seguir jugando no hay problema a ver ran robert todavía no tiene caso a ver cómo lo hacemos lo levantamos que se vea ha caído el mando, no pasa nada lleva las ruedas ah, sí ahí va y esta que se resiste pero no pasa nada ah, sí, lo tienes que tener con cuerdas ahí va María, no tengas miedo y tira, María ahí va las ruedas para arrastrarlos sí, allí nos vendríamos porque tiene una especie de agarradera no sé con la forma de la mano perfecto con la forma de la mano perfecta eso sí recordar a nuestros amigos que mejor no dejarlo sin batería para que no sufra la batería y aguante cuanto más tiempo mejor mirad que fácil y otra de las novedades muy, muy, muy importante es que si compráis ahora vuestro cochecito eléctrico vuestro ran robert evoque en cocheseléctricosniños.com tenéis para devolverlo hasta el 10 de enero a ver, espera, espera, espera repite estamos a día hoy estamos a día 3 de noviembre 3 de noviembre entonces si compran hoy ¿pueden devolverlo hasta cuándo? hasta el 10 de enero y no me estoy equivocando 10 de enero del 2021 madre mía esto es más que garantía esto es una compra segurísima eso sí es muy importante recibirlo por estar invitado para ver que todo ha llegado bien que todo esté perfecto para el día que lo lleve Papá Noel a los Reyes esté perfecto ¿de acuerdo? perfecto exactamente revisar el coche en cuanto lleve para que no haya ningún desperfecto ningún problema o podamos solucionarlo cuanto antes mejor pues genial con esto ya ves tú con estas condiciones de evolución hasta el día 10 de enero del 2021 esto es esto es una gana canela en rama esto es una gana por no decir otra cosa esto esto bueno esto es algo asombroso de acuerdo María que nos vamos ¿qué colores tiene este coche? ¿qué disponibilidad de colores tenemos? lo tenemos en negro del que estamos presentando en rojo en blanco y en rojo de acuerdo pues amigos míos nos vemos muy pronto y acordaros siempre de costeseléctricosniños.com para ver los nuevos productos para ver a María y para ver las nuevas ofertas hasta pronto María hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!